Este es el caso del encuentro que vamos a tener hoy, que habitualmente es con Fabio Basteiro, pero hoy lo vamos a hacer con el compañero Reynoso, que es una dupla que se va a aparecer siempre en salir por arriba, la de Reynoso y como si fueran un mediocampo, del tema de la aeronavegación en Argentina, porque no es solo la defensa de aerolíneas, que por supuesto es el eje central, sino también la pelea por reconocer en nuestra historia todos aquellos sucesos que nos permitieron llegar a tener una aerolínea de bandera prestigiosa, con personal, que hoy nos permite recorrer el país con una política de aeronavegación. Así que ya tenemos, Federico. Estamos conectados. Bueno, Reynoso, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Néstor. Buen día. Bueno, bienvenido. Bienvenido aquí a salir por arriba. Y el tema que nos ocupa, que ustedes eligieron para contarnos hoy y relacionar con esto que nosotros tenemos como eje, que es la defensa del rol del Estado. Mucha gente, decimos nosotros, no sabe lo que es el Estado, entonces se cree que el Estado tiene que ser repudiado. Y pueden llegar terminando, terminar de votando a mi ley porque el Estado le da comida a los pobres, porque el Estado tiene choriplaneros, porque el Estado es corrupción. No, el Estado es mucho más que eso y aún eso, algunas de esas cuestiones, como el tema de los alimentos, no puede haber hambre en el mundo y no puede haber hambre en una Argentina que tiene para exportar y darle de comer a más de 400 millones de personas. En ese sentido, creo que trabajar con ustedes nos permite defender el Estado desde la visión y del ejercicio de la tarea que realizan ustedes en la aeronavegación. Así que hoy el título es Aeroposta. ¿Qué es Aeroposta? ¿Cuándo nació? ¿Qué tiene que ver con aerolíneas? ¿Cómo se entrelaza con el rol del Estado este origen de la aeronavegación argentina que se denominó Aeroposta? Contanos un poco. Sí, cómo no. Vos sabés que, bueno, vamos a aprovechar que Fabio está en el hangar renegando con los repuestos que le piden los mecánicos, así que él la otra vez había hecho un resumen de noticias de la actualidad de lo comercial. En este caso, como vos decías, nos vamos a remontar un poco al pasado y ver un episodio o varios episodios del inicio de la visión comercial. Vos mencionaste Aeroposta, justamente hay que decir que hay que tener en cuenta un dato. Era una línea aérea privada y francesa. En ese momento, los capitales nacionales no estaban en condiciones de encarar ese tipo de actividades, o por lo menos no les interesaba. Esta línea aérea empezó a volar a la Patagonia y en noviembre del 29 hizo su primer vuelo. Hizo la ruta Bahía Blanca a Comodoro. Esto, en noviembre del 29 todavía, recordemos que está Viri Molchen, que va a ser derrocado en septiembre de 1930, por los conservadores. Bueno, este vuelo, ¿por qué sale de Bahía Blanca y no de Buenos Aires? Para nuestra mentalidad porteño-céntrica, diríamos, nos preguntaríamos, ¿por qué de Bahía Blanca y no de Buenos Aires? En principio porque justamente a Bahía Blanca se pudo llegar por tren, la red ferroviaria, acordémonos que ya estaba instalada la mayor parte de la red ferroviaria nacional y se podía llegar a Bahía Blanca. Entonces hay una complementación. Se puede llegar a Bahía Blanca y desde ahí salir con el vuelo hacia Comodoro, Rivadavia. Pero, bueno, eran tiempos muy difíciles, los aviones que se usaban, se llamaban Latte 25, eran unos equipos monomotores. Imagínense ustedes, tenían que enfrentar los vientos de 70 kilómetros por hora en esa época, sobre todo en Comodoro, que todavía hoy hay una intensidad de los vientos muy fuerte. Imagínense, les crean dificultades a los equipos, a los aviones modernos y mucho más resistentes que los de esa época. Imagínense entonces en 1929 lo que era volar por esta zona. Eran aviones muy pequeños, tenían una capacidad de cuatro pasajeros, solo cuatro pasajeros y entonces lo fundamental, el aporte, el rol fundamental de todo el vuelo... ¿Cuatro pasajeros más la tripulación? Y un piloto. ¿Y un piloto? Sí, sí, cuatro pasajeros y un piloto. Y además, es decir que lo central era la carga y la correspondencia. En ese entonces no era correspondencia virtual como es ahora, no existían los correos electrónicos, sino que había mucho papel para llevar. Y era central, sobre todo para impulsar la actividad comercial, las empresas, por ejemplo. Ahí, inclusive, buena parte de los que impulsan son los grandes propietarios, los grandes terratenientes de la Patagonia, impulsan. Se ven beneficiados por este tipo de comunicación nueva, más rápida. En 1930, al año siguiente de haber empezado, amplían los servicios hasta Río Gallegos, es decir, casi hasta el extremo sur de la Patagonia, ¿no? Ya quedaba más abajo, quedaba Tierra del Fuego, Usuario. La isla, sí. Bueno, hicieron una buena cobertura, agregaron escalas en Puerto Deseado y San Julián. San Julián es un lugar que también fue escenario de las huelgas de la Patagonia trágica de 1921 y 1922, recordemos. O sea, muy poco antes de que Agroposta comience a cubrir toda esa zona. Bueno, hasta ahí todo muy lindo, pero en marzo del 31, todo muy lindo, muy heroico, muy aventurero, pero en el 31, la empresa avisa que... ¿Y los pilotos de Aeroposta eran franceses? Exactamente. Hay un par, los más conocidos, Jean Mermoz y la estrella, el que después se convirtió en una estrella, fue Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Mirá vos. Además, Antoine de Saint-Exupéry fue directivo de Aeroposta, o sea, uno de los ejecutivos, y cumplía esa función en las oficinas que tenía Aeroposta, en Diagonal Norte y Florida, donde ahora está un local de Mostaza, de la cadena de comida rápida Mostaza. Mirá los cambios. Mirá los cambios, sí. Es muy interesante, si pasan por ahí, fíjense, junto a la boca del subte D, porque es un edificio... Repetí, repetí la dirección, a ver, que yo no alcancé a la... Diagonal Norte y Florida. Diagonal Norte. Son las esquinas. Y Florida, al lado de la boca del subte Palermo. Ahí se puede ver un edificio Art Deco. La arquitectura Art Deco, muy bonito, a pesar de que ahora está esta cadena de comida rápida, pero sin embargo mantiene impecable la fachada. Hay que levantar un poquito la cabeza, salir de la Mostaza e irse y mirar lo que es ese edificio. Es eso. Sí, sí, sí. Exactamente. Después voy a poner en Facebook fotos de ese edificio, para que lo puedan apreciar. Al oyente que le interese puede ir al sitio Aeroposta, en Facebook, le voy a poner algunas fotos. Ahora cuando termine la conversación. Entonces, volviendo al tema de... De que salíamos de Bahía Blanca, que tenía cuatro pasajeros, un piloto, y que servía para llevarle... Fundamentalmente el servicio era para los terratenientes, para la gente de Guita, digamos. Claro. Para los ricos de la Patagonia. Sí, sí. Por ejemplo, los Méndez Brown, que actualmente tiene una cadena de supermercados. La Anónima. La Anónima, exactamente. Y todavía siguen operando, digamos, comercialmente en esa zona. Sí, sí. Ahora, como decíamos, el espíritu del empleo tiene un límite, y Aeroposta dice, no estamos ganando dinero, no podemos seguir volando. Entonces, ahí aparece, lo que vos decías hoy, el Estado emprendedor. ¿Cómo logran mantener los vuelos a la Patagonia? Bueno, me quería remontar a un ejemplo, digamos, muy reciente, que todavía hoy sigue siendo así. El rol de un Estado que emprende o impulsa, apoya emprendimientos. Hace un par de años circuló mucho la explicación de una economista italiana norteamericana, que se llama Mariana... Mariana Mazzucato. Mazzucato, sí. Sí, él explicó muy bien que tanto Internet como el GPS y la pantalla táctil del celular fueron inventos del gobierno de Estados Unidos, del Estado norteamericano, no de los capitales privados. Claro. Los capitales privados no suelen destinar recursos para investigar, porque es muy costoso. No les interesa, o no pueden, algunos. La cuestión es que no lo hacen. Si no lo hacen, si no hay una inversión estatal en investigación, no hubiera habido avance tecnológico en GPS, Internet, la pantalla táctica. Acordémonos que, por ejemplo, Internet fue, inclusive, inicialmente, una vía de comunicación militar, usada por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Claro. Que después se popularizó y se abrió, digamos, al uso generalizado. Pero, en principio, todo esto estuvo organizado por un Estado. Así como podemos verlo en ese ejemplo, también podemos verlo en el caso de Aero Posta, cuando dice que no puede seguir volando porque no es rentable. ¿Cómo lo podemos ver? En 1931, ya están gobernando los conservadores, que han derrocado a Yrigoyen en septiembre del 30. Y comenzó la década infame. Pero, a diferencia de mi ley, Y que fue el comienzo de la década, la conocida como década infame. Exactamente. Sí, sí, seguí, seguí. A diferencia de mi ley, que en estos días es un Estado conservador que quiere destruir toda actividad estatal, en ese momento priorizan sostener la comunicación aérea para la Patagonia. Así que, desde... Bueno, en principio crean la Dirección de Aráutica Civil, Uriburu, que era un dictador militar, y les otorga un subsidio mensual y la previsión sin cargo de combustible para todos los vuelos de Aero Posta. Acá hay que tener en cuenta otro rasgo también que señala la presencia del Estado, que es que... ¿Por qué pueden proveerles sin cargo de combustible? ¿Por qué tienen mayores facilidades para hacerlo? Porque la extracción petrolera está realizada por YPF, otra compañía fundada por el Estado. Claro. Claro. Había sido fundada en julio del 22, en la época de Grigoya también. En la primera presidencia de Grigoya. Moscón. Recordemos que Grigoya en gobernación en principio del 16 al 22 y después del 28 al 30, cuando no voltean los conservadores. Que muchos no lo saben, pero ese modelo de YPF se trasladó a toda Latinoamérica. Fue un ejemplo para México, fue un ejemplo después para Brasil, la Petrobras y todo eso surgieron desde este impulso que se dio inicialmente en Argentina, en el gobierno de Grigoya. Digo, esto hay que decirlo para que la gente sepa cómo se construyó esta Argentina que justamente no se hizo sin Estado. Fue haciendo crecer el Estado que la gente tuvo, tenía, tuvo y tiene acceso a un montón de cosas gracias a la existencia del Estado. Si no, estaríamos todavía como pueblos originarios. Sí, en este caso además se aseguró al país el control de una industria estratégica de petróleo, ¿no? Una ventaja que no tienen los países que no tienen petróleo o que el petróleo, la inspección petrolera es manejada por empresas privadas, como sucedió en los 90, aquí cuando se mi periódico vendría a Repsol, a los españoles. ¿Y cómo se intenta hacer ahora profundizando la privatización vaca muera? Lamentablemente, exactamente. Bueno, pero sigamos con Aeroposta, sigamos con Aeroposta. Yo te interrumpo, pero vos no pierdas el hilo. No, no, está bien. Es mejor, un diálogo es mejor. En 1935 ya hay un avance mayor en la intervención del Estado en la actividad aerocomercial y hay un plan, elaboran un plan de rutas aéreas internas que se aplica muy parcialmente, pero marca un avance. En el 39 ya el Ejército crea un par de, crea lazo, una línea aérea también para apoyar a la Patagonia que hace vuelos desde el Palomar a Bariloche y Esquero. Y ya en 1945 y entre 1945 y 1947, es decir, los últimos años antes, los últimos meses antes del gobierno de Perón y los dos primeros años del gobierno peronista se va definiendo una política aérea nacional más marcada. Hay un decreto que no tiene nada que ver con el DNU actual, digamos, el famoso DNU actual, sino que es todo lo contrario. Es el decreto 9358 de abril del 45 que nacionaliza todo el tráfico de aire interno. Todo lo contrario que quiere hacer ahora. El decreto de Milagro y ahora incluye la privatización de Aerolíneas. Este nacionalizaba todo el tráfico de aire interno y pone toda la aviación, la civil, la deportiva, la comercial, bajo el mando de la Secretaría Aeronáutica. Es decir, un avance muy fuerte por parte del Estado sobre la actividad. Y además nacionaliza toda la infraestructura, es decir, aeródromos, aeropuertos, aviones. Todo pasa a ser propiedad del Estado y se establece en ese decreto que los capitales privados que van a, que entran en el futuro de aquí en más para operar los ciudadanos argentinos solo pueden ser argentinos. A diferencia de la situación actual. Por ejemplo, digamos, hoy hay tres operadores del mercado aerocomercial que son Aerolínea, Flybond y Jetmar. Aerolínea sigue de capital nacional, o sea, del Estado argentino, pero Flybond y Jetmar son empresas de capital ingles y norteamericano. Así que le han permitido, tuvieron que hacer inclusive algún dibujo, alguna trampa, buscar una trampa para sortear la ley que todavía seguía reclamando y diciendo que los dueños se fueran argentinos. En este caso buscaron testaferros argentinos, pero el capital, los dirigentes capitales ingleses y norteamericanos. Son grupos de inversión que manejan estas empresas y que por lo tanto no funcionan, no definen sus rutas en función de la necesidad de comunicación, de las necesidades nacionales, sino en función de las posibilidades de rentabilidad. Por eso vuelan a lo sumo a 18 escalas cuando tienen autorizadas 294. escala y a las que son sobre todo los destinos turísticos donde pueden ganar dinero. O sea que tienen 294 y solo utilizan 18. Flybond de llamar. Exactamente. ¿Por qué tienen tantas autorizadas? Porque la asignación de rutas se hizo en el momento de la fiesta macrista donde le concedían absolutamente todo lo que pedían y se largaron a pedir, sabían que no iban a hacer 300 rutas, pero igual se largaron a pedir porque sabían que el estado macrista se las garantizaba. les iba a decir que sí. Mientras que Aerolínea se cubre 29 destinos saliendo de Buenos Aires, o sea, no solo asegura la conectividad con las capitales de cada una de las provincias, sino que va a otros destinos dentro de las mismas provincias. Mendoza no va solo a Mendoza, también va a Rafaela, a San Rafael, perdón. Por ejemplo, en Córdoba no va solamente a la capital de Córdoba, sino que va también a Río Cuarles. En Misiones no solamente va a Iguazú, que es el destino turístico, sino que también va a Posadas, y así con muchas provincias. Es esto lo que nos hacen las low cost, las famosas low cost. Volviendo a los años 40, en el 46 se crean tres empresas mixtas. Alfa, que cubre destinos del litoral, Sonda, que cubre la zona norte y la zona oeste, zona de Cuyo, y Fama, que está pensada como una línea aérea que ya puede hacer volos internacionales. Entonces, tiene como destinos anteaburados, Chile, Rio de Janeiro, llega a Europa, inclusive. Vuela a Madrid, a Roma y a Londres. Ya estamos llegando con sociedades mixtas, o sea, participación privada y estatal, con mayoría estatal, llegando a Europa. Y, lo que era Aeroposta, desde el momento, se creó una nueva sociedad mixta, que absorbe a la vieja Aeroposta y permite el ingreso del Estado también. Esto estamos hablando de 1946, es decir, ya bajo el gobierno peronista, y es un proceso previo a la creación de Aerolíneas, de Aerolíneas Argentinas. Todas estas líneas van a ser unificadas en 1950 y van a originar la línea aérea del Estado, la línea de bandera, que es la línea de Argentina, tal como la conocemos hoy. Por lo tanto, Aeroposta estuvo en el origen y le pasó la aposta realmente a la línea de bandera. Claro. Claro. El peronismo en ese momento plantea, el curso oficial plantea que es un país muy extenso y que la aviación, se han convencido, digamos, buscan la aviación remedial de un trazado ferroviario que está excesivamente concentrado alrededor de Buenos Aires. Porque por el perfil agroexportador que tenía la historia argentina, la nación argentina, pensada desde Londres, pensada desde Londres. O sea, las vías, el trazado ferroviario, estaba pensado desde Londres para sacarlo rápido al puerto, como ahora está pensado los puertos de Rosario para llevarse todo por el río Paraná, Montevideo y todo lo demás. Por eso es importante articular esto que vos y Fabio vienen contando para defender lo que nosotros queremos, que es Aerolíneas Argentina, tenemos que conocer la construcción histórica de las demandas y necesidades. Porque la gente por ahí no toma el avión, o toma el avión y dice, bueno, esto ya está, listo, Flybond, DJ Mar, es todo lo mismo, no, no es todo lo mismo. Si solamente tuviéramos privados no podríamos ir a todas las provincias. Esto ya sucedió acá. Nos quedan dos minutos, Roberto, pero es muy interesante con esto, así que vamos a seguir. Ya llegamos a Aerolíneas, ¿no? Dale. Claro, ya llegamos a Aerolíneas. Te remato con lo siguiente. Como vos decías, el tratado de los aerolíneos, demasiado concentrado, el aerolíneo de Buenos Aires ha pedido a Piacere del poder británico, porque la Argentina funciona con ese entonces en el mercado mundial como proveedor de materias primas y carnes y cereales. Y que el dominio de los mares lo tenía Inglaterra. Claro. Los inventores del buque a vapor. Bueno, de manera que en ese entonces el peronismo trata de superar esa limitación del terzo ferroviario recorriendo también a la visión comercial, que presenta no solo la posibilidad de transportar pasajeros sino también carga. Entonces, entre el 48 y el 50 el Estado invierte en infraestructura que hoy usan los privados. Así que que no vengan a quejarse del Estado porque si no, si el Estado no hubiera conseguido en el terminado de 48 y en el 50 el aeroparque Jorge Ñuve y el aeropuerto de Seiza no pueden operar en ningún aeropuerto. Así que hoy están usando los privados que desgarran las vestiduras por la intervención estatal o los impuestos. Con esos impuestos es que se construyen los aeropuertos, por ejemplo, toda la infraestructura aerocomercial. Bueno, entonces dijimos el 7 de diciembre del 50 se fusionaron las cuatro líneas y nació las líneas argentinas que para rematar podemos hacer un contraste con la situación actual donde se plantea desguasar la línea aérea de bandera, eliminar muchas rutas que después van a provocar el aislamiento aéreo y van a, ahí se van a dar cuenta de la necesidad de la empresa y por otro lado están queriendo rematar sectores muy rentables como es otra empresa Intercargo que brinda la asistencia en tierra a todas las aeronaves de líneas de áreas extranjeras que da ganancia al Estado porque le cobran las líneas de áreas extranjeras y pagan muy bien ese servicio. Por otro lado, Aerolíneas también tiene un sector que se llama MRO que hace mantenimiento a terceros arregla aviones de otras empresas y eso también da ganancia al Estado y sin embargo lo quieren regalar. Los simuladores que se usan para que los pilotos practiquen hagan prácticas de vuelo también van a ganarse porque muchos alumnos son pilotos extranjeros eso se cobra muy bien y sin embargo está incluido en el remate que plantea Milaghi. Entonces aquí podemos ver el otro día fueron anduvieron por ahí y a diferencia de otros gobiernos nacionales y populares no van a estos lugares para promocionarlos sino para mostrarle a los extranjeros que eso está en venta ¿no? Sí, sí, sí fue lamentable como fueron un sábado a la mañana y medio escondidas a ver las instalaciones y ver qué podían vender. Para ver qué podían vender eso es este gobierno y para que vean la importancia que tiene la defensa del Estado que la hacen los trabajadores para defender su fuente de trabajo pero para también defender la posibilidad de que usted que está en cualquier lugar del país tenga conexión aérea y esto no es cosas para ricos pensemos en todo lo que tiene que ver con salud con bueno un montón de cosas que cumple como en todo el mundo la aeronavegación Roberto Roberto Reynoso de él se trata tenemos que ir cerrando ya bueno muy bien no te agradezco el espacio y con esto queremos también establecer un diálogo con el pasado pero a la luz del presente en el sentido de que hoy hay que salir a luchar contra la privatización de la línea de bandera y denunciar todos los perjuicios que vienen a raíz de la privatización seguro no vamos a no vamos a permitir que desguayan a las líneas y ese espacio en esta radio y en este programa lo tienen bien ganado así que lo mantendremos al aire les agradecemos mucho la posibilidad de difundir estas ideas no no es una necesidad también para nosotros un abrazo Roberto hasta la próxima un abrazo Néstor muchas gracias